Desde el 15 de mayo se comenzó a implementar el plan piloto de reservaciones en línea a las áreas protegidas del país y se comenzó con el Parque Nacional Chiripó. Por ello, quienes deseen visitar este lugar podrán realizar el proceso de reservación desde cualquier parte del mundo, solo ingresando al sitio web www.sinac.go.cr. Como es un plan piloto, el mismo sistema facilita que las personas realicen consultas y se puedan ir corrigiendo. Entre ellas estaba el tema de reservaciones de seis personas que no se podía inicialmente y ahora sí. Y como todo, siempre las personas tienen sus dudas, sus inquietudes de cómo salir, han salido muchas consultas principalmente. El sistema siempre facilita opciones donde la persona que tiene alguna inquietud puede dar un ícono de signo de pregunta y te va facilitando el proceso de cómo irlo haciendo. Se han presentado detalles que como todo sistema, ser un sistema piloto siempre en el camino se van corrigiendo. Por ejemplo, las personas tuvieron muchas consultas de que no podían reservar seis espacios, entonces obviamente esos reportes se pasan a la empresa que lo diseña, se van corrigiendo en el proceso. Entonces hasta el momento sí ha estado funcionando. Como están adaptaciones, todavía el sistema de reservaciones vía telefónica se puede realizar, eso sí, solo por mayo y junio. Lo que sí hay que recapitular en esta parte es que al abrirse el sistema de línea, muchos pensaban que lo que es vía teléfono ya quedaba obsoleto, o sea, no se iba a utilizar más. Igualmente la línea se está funcionando porque lo que son reservaciones de lo que es el mes de mayo y junio se realizan solamente vía telefónica, porque el sistema empieza a funcionar lo que son los meses de julio, agosto y septiembre, o sea, son los meses que se pueden reservar por vía web. Por medio del sistema web también se facilita el pago. En lo que es el pago, el sistema se hace vía web ya es inmediato, por medio de tarjeta, de débito, de crédito. Entonces el pago ahí ya ellos no tienen que preocuparse, podría ser algún depósito, algún pago adicional, eso simplemente con la tarjeta ya eso le hacen el descuento automáticamente en el banco. Si se hace por teléfono, eso sí, ya hay que ir directamente al banco a hacer un depósito, bien hacer una transferencia electrónica. Harold Madrigal, encargado de reservaciones, dijo que se están dando muy buenos resultados y más facilidades para los usuarios y hasta para las mismas agencias. O sea, no es que una agencia va a poder llegar y comprar 15, 10 campos a gusto y placer. Eso se ve porque el turismo en Chiripón no es masivo, o sea, al haber un tope de visitantes, entonces si una agencia de viajes puede llegar a acaparar X cantidad de espacios, hablemos que de 10, hablemos a nivel nacional cuántas agencias de viajes hay inscritas y si cada una ya tiene una facilidad de acaparar 10 campos, o sea, no vamos a dar soporte ni siquiera a esas agencias de viajes y todas las personas que quieren por sus propios medios hacer la visita al parque no tendrían esa opción. Por eso es que el sistema se reguló de que todos tienen que anotar nombre y número de cédula, entonces no hay problema, igual hay agencias de viajes que reservan, pero ellos ya tienen de antemano quiénes son las personas que los contrataron a ellos para venderle un paquete de esa forma. Cabe indicar que por medio de ese sistema las personas escogen por dónde desean subir, si por el sendero en San Gerardo de Rivas o por San Jerónimo de San Pedro. Además tendrán que coordinar con el Consorcio de Aguas Eternas todo lo concerniente a hospedaje y alimentación.